El vestía la cantidad de gente que hay y que actúe acá a las paradas de esta estación para dirigirse a sus hogares Estamos aquí en el sur de la capital esto es Quito y vamos a ver el día de hoy cómo está el tráfico en la ciudad se dice que acá en Quito por lo general aquí existe el pico y placa eso qué quiere decir pues que hay carros que pueden salir ciertos días y por el número de placas acá vemos una ruta, un mapa ahorita me estoy dirigiendo a un punto estratégico donde pues están los trolebús y vamos a ver qué tal es el tráfico en la capital así que mis amigos acompáñenme a esta nueva aventura más a mis espaldas está la estación sur la estación del recreo que es precisamente donde los alimentadores donde los troleús llegan y hacen los embarques y pues se van de aquí para el norte y también bajan al sur vamos a ver cómo está la afluencia en este día vamos a ver cómo está la afluencia en este día recuerden que estamos entre semana y vamos a ver cómo está el tráfico acá en la capital así que mis amigos acompáñenme vamos y de aquí pues es donde llegan los metrobús, los trolebús y hacen pues ese embarque vamos a ver cómo está adentro la afluencia de gente si hay muchas, si hay pocas esta es la entrada principal ahí está la colita si tú no tienes una moneda de 25 centavos pues no puedes ingresar tienes que hacer cambiar ahí y esto es donde entra y hacemos hacemos el pase esta es la parte de acá adentro acá están los trolebús y pues de aquí se van para el norte para el sur hay más aglomeración en la parte del norte así que esto está full ese va solo hasta el labrador y tiene tiene estas puertas que van a ver es más corto tiene tiene tres puertas nada más tiene tres mientras que el otro tiene cinco puertas a esta sería la hora pico seis de la tarde porque recordemos que la hora pico son seis de la mañana doce del día y también a esta hora que es la la hora donde ya pues es la hora de salida de los trabajos y todo eso vamos así está la cola para para esta para este embarque de aquí es una cola grande que está estos serían los que van al norte vamos a ver si podemos si podemos chequear si podemos embarcarnos en uno de estos vamos a ver si podemos coger uno de estos si estos se van al norte mis amigos los dejan aquí el embarque y lo van a coger más adelante estamos dentro de de la estación sur la idea es llegar hasta el norte y a ver qué tiempo nos hacemos en esta hora pico y cuánta gente hay así que vamos vamos ahí aquí es el embarque tenemos que embarcarnos acá esto va hasta el terminal río coca que es la última parada donde ellos hacen es el norte norte nos ha tocado esta fila fila corta de aquí ese es el otro esos serían los troles más antiguos los que son los que tenían menos vagones y todo eso así que estamos en esta fila de acá acá hay pocas personas y esto es el trole amigos así que vamos a ver cómo está la hora pico ahora son seis seis y algo seis y diez por ahí vamos a ver cómo está el tránsito si es que está full o no se llena full eso les digo el metro adentro se llena demasiado ahí viene uno ahí viene un trole pero el antiguo vamos a coger el más grande este va al terminal río coca ahí llegó vamos a esperar el grande así que vamos a tratar de coger el que tiene cinco vagones el más grande el que hasta ahora pues se traslada también de sur, norte norte, sur llegan hasta la parada de la río coca desde aquí desde aquí tienes que hacer el embarque para retornarte si quieres irte para el norte o para el sur una de las claves o trucos que hay pues es que guardarte bien las cosas aparte de acá adentro porque como es full ahí ahí está abranchados abranchados este es el embarque y tienes que guardarte bien las cosas como te digo porque pues hay amigos de lo ajeno que son veloces para meter las manos en los bolsillos así que este es el que tenemos que coger este de aquí este nos lleva a KITUMBE vamos a esperar a que llegue otro ya se nos fue ya nos pasamos ahí van así hay estos buses pequeños que te llevan a lugares más cerca como Solanda como este la Magdalena los corredores van en cambio de norte a sur y sur norte y más lejos más lejos más o menos aquí son las personas así están las personas ahora y aquí esta es la fila de bueno de la fila que me ha tocado está así esto está es full ya está saturado estamos esperando así como por hora que ya llegue el trollebus así que así se espera aquí más o menos a esta hora porque dentro de las horas que no son pico como 9 4 3 de la tarde hay un poco menos de gente pero ahorita es 6 de la tarde la gente está en casa de los trabajos y está más o menos así esto estoy casi en los primeros lugares pero la gente que está atrás hasta el último son más o menos las 6 y media 6 y media 6 y media y pues ahí viene así viene si pasa está un poco vacío ese aquí viene el nuestro señores ahí viene vamos a subirnos ahorita hay que tener mucho cuidado porque esto se llena full ahí está está vacío está vacío pero vamos a ver cómo queda ahorita así es el trollebus en la hora pico de Quito Ecuador y agarre su puesto vamos a agarrar tienes que correr así aquí aquí es loco aquí se va a llenar esto así tienes que correr así esto va a quedar full full amigos full ahí están embarcando las personas que van hasta el terminal quitumbe que es la última parada que llegan estos metros incluso acá ven el sistema metropolitano de transporte están ahí las direcciones las paradas la parte de ahí y pues se va llenando acá atrás mío está así acá al lado igual hora pico señores hora pico esto esto es así aquí en la capital esto es así aquí en Quito full esto esto realmente es un poco frustrante cuando tienes que viajar por largo tiempo digamos que vengas desde Quito y quieras irte a la rio coca en esta hora pico pues se tarda un poco de tiempo o sea el doble sería o el triple debido a pues también que tienen que estar esperando en la vía el transporte pequeño ¿no? que sale full es por ello que pues aquí en Quito y en ciudades grandes como México hay eso del pico y placa ¿no? hay eso del pico y placa para precisamente tratar de regular un poco la movilización que no es que tiene precisamente estas ciudades grandes ¿no? pero a pesar de eso pues no es una solución ¿no? en algo ayuda pero realmente hay personas que poseen dos o tres vehículos pues y van a utilizar siempre pues recurrentemente entonces no le veo que sea una solución eso del pico y placa por el tiempo no vamos a poder alcanzar a hacer este reportaje hasta la rio coca porque nos va a permitir el tiempo hasta llegar a Quito pero en un próximo video ustedes déjenme en los comentarios y si les gustaría ver de cómo llegar hasta el norte desde acá del sur desde Quito hasta la rio poca pues vamos a hacer en otro video porque por el tiempo les digo ya no va a alcanzar porque la hora pico pues sí pues está entre las 6 7 y media por ahí ¿no? y pues la verdad no vamos a alcanzar porque se tardaría más tiempo en filmar esto la parada de España calculamos que para Quito estamos a unas 10 paradas más siguiente andén y claro Quito sur siguiente andén ¿no? o sea vamos por paraditas ahorita así están estas paradas de acá tienen que estar pegadas en estas otras paradas acá ya estamos en la siguiente parada que es Quito sur aquí aquí vaya la verdad entre semana como que no hay mucha influencia estoy viendo sí pero no pasa lo mismo en un fin de semana como un sábado un domingo que es donde pues la gente está descansando más y pues por ende ocupa más estos servicios de transporte público hemos llegado ya al terminal Quito amigos y bueno vamos a desembarcar ahora sí vamos por acá que hay menos gente esta es la estación Quito y está así en estos corredores que están acá a mis costados ellos también van para el norte más al sur incluso vamos a embarcarnos para ir a ir continuando hasta el norte aquí está el desembarque de la ecovía esto se vuelve así en la hora picos señores la cantidad de gente que hay no hay que acudir acá las paradas de esta estación Quito para dirigirse a sus hogares ya en la hora pico de salir a casa vamos a ver si alcanzamos a coger esto está así de lleno no sé si podamos coger un buen lugar esta vez vamos ahí mucha 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 gente cantidad la verdad que cuando se llena hay que tener un poco de cuidado con tus pertenencias aquí estamos va a llenarse va a llenarse si quieres 60 tienes que esperar el siguiente que está allá pero esto está oscuro no se ve nada es que está oscuro acá así es la hora la hora pico acá no se ve nada acá está oscuro totalmente oscuro no sé si me ven me ven se ve no falla se ve ahí ahí me ven ahí no se ve nada se ve nada nada amigos ahí prendieron las luces las apagan las prendes ahí están hay personas que están esperando aún allá y esto es así amigos así se mueve la movilización acá en ahora pico sur de la capital esto es estación quitumbe y vamos allá vamos a avanzar hacia el norte y aquí hemos llegado a la parada de la magdalena amigos y es así como está el tránsito mis queridos amigos así que bueno vamos a culminar aquí así hay gente todavía esperando todavía los transportes y la verdad que ha disminuido un poco ya que los estudiantes en ese momento pues están en vacaciones y por ello pues ha disminuido bastante el tránsito de personas bueno mis queridos amigos pues hasta aquí hasta aquí llegamos con este video el día de hoy recuerden dejar sus comentarios en la parte de acá abajo y pues si les gustó este video apoyarme con ese gran like ya nos estamos viendo en el próximo video pasenla bien chao chau 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 Gracias.